Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Gálvez en otro video más para ustedes. Recuerde que nuestros videos son con carácter informativo, no pretenden sustituir la visita a su médico. Nuestro instituto tiene un disponibilidad 100% en línea de 14 diplomados. Usted se matricula con nosotros o se inscribe con nosotros e inmediatamente puede ingresar a sus clases 100% en línea durante 24 horas los 7 días de la semana, 365 días del año. Si le interesa alguno de nuestros diplomados, aquí va a aparecer la lista de los que disponemos y si usted necesita información para mejorar su estilo de vida, para tener una mejor salud, puede solicitar su consulta en línea en este momento. Bien, vamos a hablar, seguramente ustedes ya están viendo el título del video y saben de que estamos hablando de una planta milagrosa en todos los sentidos. ¿En qué nos basamos para decir esto? En los resultados para menos de 24 horas en la pañalitis, que es común en los niños recién nacidos cuando pasan mucho tiempo con el pañal mojado y esto pues causa daño en su piel y realmente es un problema después de eliminar esto. Pero no solo porque es un problema por el hecho del dolor que le causa a los niños, sino que lo difícil que es quitarlo cuando no contamos con los medicamentos, digamos, adecuados. Pero fíjese usted de que hoy, usted va a hacer a un lado todo eso que ha usado para la pañalitis o la dermatitis del pañal causada en los niños. Incluimos el óxido de zinc, la calamina, podemos incluir ahí la maicena, podemos incluir un montón de talcos que se recomiendan o cremas para este tipo de daño que sufren nuestros niños en la piel porque solo va a necesitar la planta del milagro para la pañalitis. ¿Y qué es esto? Todos ustedes lo saben, es la aloe vera o sábila que es la que nos ocupa en el video del día de hoy. Esto, decidí hacer este video, que tenemos otros videos de las extraordinarias propiedades de esta maravillosa planta, pero gracias a un pacientito. Hace unos días apareció una pareja de esposos con su niña de dos años. Ellos estaban molestos, preocupados, porque tenían cuatro o cinco días ya con la niña y habían probado de todo, habían ido a muchos médicos también a visitarles y en lo que les habían recetado pues no había obtenido muy buenos resultados y el hecho es que la niña estaba cada vez más irritable, más molesta, pasaba llorando y sobre todo la piel más enrojecida. De modo que nosotros lo que hicimos fue recetarle a esta maravillosa planta que vamos a explicarles a ustedes más adelantito como la usamos en el caso de la pañalitis. Recuerden que esta extraordinaria planta tiene muchas otras propiedades pero esta realmente nos deja impresionados por la rapidez que actúa. Tomemos en cuenta que ellos tenían de cuatro a cinco días que estar con el problema de la niña y en vez de mejorar, que esperaba aún dándole un montón de fármacos y otras recetas naturales pero los resultados habían sido nada positivos. De modo que su niña seguía sufriendo. Entonces nosotros el día más o menos ayer a las cuatro de la tarde vieron a consulta evaluamos a la niña y le sugerimos que aplicara sábila. Eso fue como a las seis de la tarde ya que están en su casita empiezan a aplicarle a su bebé la sábila y al día siguiente, o sea hoy a las siete de la mañana que son las diez de la mañana ahorita de hecho nos pidieron también que dejáramos patente de la maravilla de esta planta me dijeron, mire doctor, la niña amaneció totalmente bien, está tranquila, ya no está llorando. El daño que tenían todas las manos y la parte media de sus piernas se había reducido hasta un 90%. Lo que le permitía a la niña ya estar tranquila, estar cómoda porque el sufrimiento había terminado y gracias a esta maravillosa planta. Ahora, ¿cómo la vamos a preparar? Eso es importante amigos y amigas. Si pueden ver, hemos cortado. Primero, para no hacerle daño a nuestra sábila y que no quede expuesta, si nosotros hacemos cortes acá porque la dejamos expuesta a plagas, entonces usted va a meter su manito hasta la base de cada hoja y va suavemente, va a mover hasta que pueda arrancarse. Y sin hacerle daño a su planta, posiblemente va a cortar un trocito que es lo que tenemos acá y eso no requiere pues gran ciencia. Cortamos un trozo, lo que vamos a utilizar es el gel que está en la parte central. Vamos a cortar, como en este caso, esperemos que se vea, las orillas acá y eso nos va a permitir que al levantar una de las cáscaras, digamos, no se quede expuesto, como pueden ver acá, nos quede expuesto el gel. ¿Qué hacemos a continuación? Nosotros con un tenedorcito procedemos a hacer esto. Esperamos que se vea ahí. Es raspadito todo el gel porque eso nos permite manejarlo a la hora de que se lo apliquemos a nuestro bebé. Vamos a simular, pues que sobre eso necesitamos, pero la idea es obtenerlo todo. Ya que tenemos todo el gel, procedemos a machacarlo para que se nos haga sin pena, para que se desintegre lo más que podamos y no tenga pena usted, sea generoso o generosa a la hora de aplicarle la piel a su bebé que cubra todo el área, bastante. No te se preocupe de que algunas personas tienen temor de aplicarle algo húmedo a esa área precisamente porque es la humedad la que ha causado la dermatitis y pues tienen miedo de esto, pero con total tranquilidad sea generoso de aplicar una buena capa en todo el área afectada y un poquito más allá y eso cada deposición de su bebé usted va a lavarle bien, suavemente, obviamente y después le vamos a aplicar una generosa capa de este gel de esta maravillosa planta. Entonces, como ven, no requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y créanme, en el caso de estos pacientes, en término de menos de 24 horas ya estaban viendo los resultados en su niña cuando tenían 4 o 5 días de estar batallando con este problema de la dermatitis causada por el pañuelo. Muy bien, estimados amigos y amigas, recuerden que estos videos son con carácter informativo. Mi único objetivo es que ustedes sepan y comprendan un poco las experiencias que nosotros conocemos a través de nuestros pacientes y a través de conocer las propiedades de estas extraordinarias plantas. Así, estimados amigos y amigas, si les gusta nuestro video, por favor, ahí abajito, denle like, suscríbase a nuestro canal y es posible que tal vez a usted no le sirve en este momento o no tiene niños en esa edad, pero a sus familiares, a sus amistades, si les puede servir y pueden compartirlo en sus redes sociales. Eso nos ayuda mucho a nosotros para seguir subiendo más videos. Ha sido un gusto, les saludo el Dr. Carlos Gales.